¡Gracias! Estamos celebrando en San Ildefonso el 25 aniversario de la aprobación de los Estatutos de Vida Ascendente. Las bodas de plata son muy importantes porque esto nos confirma en la realidad en la que estamos viviendo. Vida Ascendente es un movimiento don de Dios, un movimiento que agradecemos muchísimo vivir en él. Hoy es para mayores y jubilados, que no es de ahora, son 25 años de conmemoración de la aprobación de los Estatutos, pero Vida Ascendente nació en Francia en el año 1962, un grupito de jubilados que por tener tiempo libre, una fe muy grande y un deseo muy grande de ayudar a los demás, se reunieron y empezaron a pensar en qué objetivos podrían conseguir. Y pensaron en los tres pilares que actualmente seguimos buscando, apoyándonos en ellos, espiritualidad, amistad y apostolado. El movimiento se ha ido extendiendo, el arzobispo José de Licado Baeza lo trae a España en una reunión de Villa García de Campos, da cuenta de este movimiento, se lleva a Madrid, se va extendiendo poco a poco por todas las provincias y en Valladolid empieza a funcionar en el año 1981, con un grupito muy pequeño, 18 personas, y con el apoyo de don José, por supuesto, del padre Murua, de Bernardina Pérez, que era la secretaria, y Amalia de Miguel, que lo ha fundado en más sitios de España, y poco a poco se ha ido extendiendo y tenemos en Valladolid un grupo numeroso, 462 personas, que nos reunimos en grupos parroquiales, nos apoyan los conciliarios diocesanos y hacemos reuniones semanales de grupo en los que se desarrolla un temario, se reflexiona sobre el Evangelio y se lleva a cabo siempre un compromiso. Todos los grupos tienen un animador que les impulsa, que les ayuda, y estos animadores, 65 en total, ahí en Valladolid, nos reunimos una vez al mes en el Centro de Espiritualidad, allí reflexionamos sobre el tema que vamos a desarrollar en los grupos durante el mes. Tenemos cuatro eucaristías importantes, claves, al inicio de curso, tenemos en tiempos fuertes como el Adviento, en Cuaresma, y ahora al finalizar el curso. En esta última eucaristía de este año, para nosotros ha sido un poco especial por la celebración a la que he hecho antes mención. La espiritualidad, todo movimiento de iglesia, todo movimiento de iglesia tiene vocación a la santidad. Todos los cristianos estamos llamados a la santidad. Y en él nos apoyamos, en este pilar de la espiritualidad, para conocer más a Dios, para vivirlo intensamente y para comprometernos con su vida y con su palabra. Y la amistad, naturalmente, nace de este compromiso con Dios. Dios nos lleva a amar a nuestros hermanos. Por eso, en los grupos, se consigue una amistad muy profunda, muy profunda, tanto o más que la amistad de los familiares o amistad de sangre. Esta amistad crea ambientes de alegría, de serenidad, de confianza. Por eso, en los grupos se comparte tanta vivencia. Y después, la amistad y la espiritualidad, naturalmente, nos llevan al apostolado. Esto que convivimos y compartimos, lo intentamos llevar a los demás, haciendo ver a las personas mayores y jubiladas que ellas tienen mucho tiempo libre y que, si tienen una fe grande, pueden compartirla con los demás. Tienen una experiencia, porque el bagaje que llevan en sí de toda una vida, con tanta experiencia, con tantas vivencias, esas pueden compartirlas con otras personas y hacer a los demás partícipes de esta realidad, de extender el reino de Dios en nuestros ambientes y ser un apoyo para la Iglesia y para la sociedad. Y deciros que nuestra vivencia cristiana y nuestra fe no tiene vacaciones. Por eso, nos queda el verano para seguir viviendo esa fe, quizá con otras personas, quizá en otros lugares, pero lo seguro, lo seguro es que Dios sigue caminando con nosotros. Así se lo pedimos al Señor y así lo queremos todos. Felices vacaciones para 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 todos.